Era una tarde dubiosa y muy fría, cuando en la iglesia me encontraba yo rezando Y pidiéndole a Dios que me ayudara, por tantas cosas que me estaban pasando Cuando de pronto oí llorar a un niño, alcé la vista para ver a dónde estaba Estaba hincado al pie de un crucifijo, pidiendo a Dios que su padre regresara Me levanté con el pañuelo en la mano, me arrodillé junto al niño que lloraba Y al secarle sus ojos me di cuenta, era mi hijo y muy fuerte me abrazaba Con sus ojitos rosados por el llanto, me preguntó qué había pasado, dónde estaba Me platicó lo que él había sufrido, cuando muy lejos de su padre se encontraba Hijo de mi alma, quiero que me perdones, estás muy niño pa' que puedas comprenderlo Y aquí ante Dios yo te juro por mi madre, que para siempre muy juntos viviremos Así pasaron las horas de esa tarde, y aquella tarde que jamás olvidaré Cuando en la iglesia ya tiene un crucifijo, a mi hijo llorando no encontré